el cielo está súper nublado las nubes amenazan con lluvia inminente no nos queda más remedio que ir a nuestra cafetería favorita hemos tenido que volver a hito además empieza a haber rachas de viento bastante fuertes buenos días que hemos dormido esta noche que tal muy bien hemos pasado incluso calor y todo y no llegó a llover por la noche entonces súper bien lo que pasa es que la tienda estaba mojada por dentro el doble techo por dentro entonces ahora estamos ahí secando qué pasa que nos hemos levantado y empezó a llover no mucho pero está lloviendo y se supone que va a llover más fuerte así que bueno primero vamos a desayunar recogeremos esto si se seca y si no se seca también y a ver qué está pasando en este momento estamos preparados ya con las bicicletas las alforjas todo ya montado como para pedalear vamos pero pero es que sigue sin llover el cielo está súper nublado las nubes amenazan con lluvia inminente pero no llueve las predicciones dicen que va a llover cien por cien seguro que llueve que va a llover mucho está activada la alerta de tormentas pero no llueve que hacemos que parece que sí que va a llover en algún momento pero no sé en fin vamos a esperar no se aprecia pero sí que llueve entonces hemos venido a la biblioteca del pueblo a ver si había suerte pero no está cerrada por el tema del coronavirus así que no nos queda más remedio que ir a nuestra cafetería favorita no 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 o no porque hemos esperado un rato aquí no cae ya nada del cielo así que hemos decidido pedalear está cayendo tres gotas chirimiri de este calabobos que ni moja ni nada de momento vamos bien además tenemos 15 grados o sea que con un corta vientos vamos genial y la carretera espectacular la maldición de la lluvia justo hemos dicho que no estaba lloviendo hemos cruzado un túnel y se ha puesto a llover y pues estamos aquí en medio de la nada hemos encontrado una biblioteca que da la casualidad de que está abierta por el coronavirus porque están todas cerradas y nada son las tres que sigue lloviendo no tenemos dónde dormir todavía no hemos comido un desastre un desastre por por hacernos los valientes hemos tenido que volver a ito y justo cuando llovía más porque si no se hacía de noche a ver si mañana no pillamos un resfriado común hemos aprendido la lección más vale un mcdonald que salir a jugar y buenos días hace sol por fin hace sol aunque hace muchísimo viento pero hace sol la temperatura es ideal esta noche hemos dormido en un hostal que es una casa tradicional japonesa pero está reformada manteniendo el estilo pero un poco más moderno y la verdad es que es súper chulo así que vamos a enseñar ahora unas imágenes para que lo veáis por si queréis venir además sólo cuesta 21 euros y tienes el onsen incluido y 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